Bueno, ese fondo nosotros lo hemos creado con la ordenanza de presupuesto para este año y hemos determinado un valor que está atado a la recaudación del DREI para entidades financieras. Lo que nosotros estamos solicitando hoy es información en relación a cuánto se ha recaudado desde el mes de enero hasta el día de hoy mensualmente y cómo se ha hecho, digamos, el otorgamiento de este fondo. También estamos solicitando información sobre el registro de asociaciones porque nosotros habíamos atado la creación del consejo a la creación de un registro de asociaciones y comedores de la ciudad. Entonces lo que estamos solicitando es información sobre cuáles son esos comedores, esos merenderos y cómo se definió el criterio para repartir los fondos a los distintos comedores porque tenemos entendido por las organizaciones sociales que ha habido cierta discrecionalidad en el manejo de esos fondos y hoy lo que están cuestionando es que algunas organizaciones lo han recibido y otras no.